La Llegada de Nuestro Señor La Llegada de Nuestro Señor es un hecho ya inevitable, Verónica. Ni siquiera sabemos por qué estamos aquí. No somos héroes. Yo soy un dibujante de cómics y él es, joder, un tío que se pone un sostén rosa. ¿Conocéis la fábula del Rey y el Vasallo? La Llegada de Nuestro Señor La Llegada de Nuestro Señor